Hey chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Deserpe y aquí estoy en Jauría de Caza, que dan por tres, ¿vale? Dan por tres de dinero y dan por tres de experiencia y digo, bueno, pues voy a probarlo. La verdad es que no lo he probado nunca, supongo de que va más o menos, pero no lo he probado. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Jauría de Caza Remix en modo adversario. Vale, sí, modo adversario. Vale, se me voy a olvidar de decirlo. Y bueno, vamos a ello con un coche estilo Batman antiguo. Vamos a ver si me aclaro de qué va, ¿eh? Detén al traficante, ¿vale? Supongo que será de ir a por el otro y reventarlo, vamos. Porque aquí la mayoría de cosas son de ir a reventar. ¡Hola! Esto no lo había visto yo. L, impulsa activar el cohete. Vale, vamos a ver. ¡Ahí estamos! Por eso han salido chuzcados ellos, ¿vale? Pulsa L para activarlo. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¡Wow! ¡Qué guapo! Vale, vamos a detenerlo, pero es que no sabemos ni dónde está. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Menos mal que he saltado! Si no me hubiera caído ahí. Vamos, 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 vamos a meterle caña a esto. Ahí está. Ahí está. Vamos a reventar. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué locura! ¡Hola! Para mí que ya la han reventado. ¡No, vamos! Por si acaso. Por si acaso. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Qué locura, ¿no? O sea, le ha costado un poquito arrancar y tal, pero está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Vamos a ver. He puesto dos rondas. Supongo que será dos rondas de varios juegos. Porque si nos vamos sería bastante fácil, ¿verdad? Vamos a probarlo. Seguro que vosotros ya no sabéis de sobra de cómo va, pero como ya os digo... ¡No! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Hola! ¿Ahora qué? ¡Hostia! Vale, vale, vale. Venga, va, va. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver qué tal lo hago. Ve a la zona de desactivación. Gracias. Este lo tiene... Pulsa para ver... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Lo que pasa es que tengo que evitar a los otros. Supongo. Vale. Pero ¿para qué me empuja? Si me caigo... Sí que vamos a liarla, sí. Vale, que vienen los enemigos. Venga, venga, un empujón más. Bien, bien, bien. Otro más y giro. ¡Otro más y giro! Bien, perfecto. Ahora vendrán los otros. Todo chuscado por detrás. Venga, vamos, vamos. Uno se ha ido. Vale, ha sido de los adversarios, así que genial. Vamos, 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 vamos. Que aún queda un poquito, aún queda un poquito. Cubrirme. Cubrirme. Lo veo por ahí. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Y aquí supongo que me vendrá un giro de estos jodidos. Ahí, ahí, ahí. Tengo mi compañero. Vale, vamos. Vamos, vamos, bien. Vamos, vamos, chicos. Ay, que me voy, que me voy. Pues mirad por atrás. Sí, sí, es el coche, es como los de Batman. Los antiguos, claro, los muy antiguos. Yo ni había nacido, imaginaros. No, no me deis por el lado, no me deis por el lado. Venga, que me ponéis por aquí. Los demás no llegan. Eso está muy bien. Venga, venga. ¡Wow! ¡Qué locura! Se han ido. Se han ido. Mis compañeros me han volado. ¡Mierda, que está ahí ya! ¡Que está ahí ya! ¡Que está ahí ya! Cuidado, cuidado, chicos. Y giro. ¡No! ¡Campullo! No, 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 no. Venga, venga, vamos. ¡Wow! ¡Ese! Se ha ido, se va, se va. ¡Oh, qué putada! No, no, no. Venga, chicos. Chicos, venga. ¡Cubridme! ¡Bien! ¡Bien, vamos, vamos! No sé cuánto quedará, pero creo que lo puedo conseguir. De momento no me han tocado mucho. ¡Quita! ¡Toma, por listo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ha sido buenísimo. Porque baja la velocidad al chocarme con el otro. Y mi compañero me ha ayudado a reponerme otra vez. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero eso es lo que quería evitar. Eso es lo que quería evitar. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Necesito, necesito, necesito, necesito! ¡Corre, corre! ¡Mierda, tío! Estaba a punto de llegar. ¡Joder! ¡Me han dado por detrás y me han girado! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Hemos estado a punto! ¡Pero a punto! ¡A punto, a punto! 8.500 nos han dado más... Supongo que antes nos han dado 15.000. Venga, va, pues esas dos rondas, en teoría... O sea, que aún tengo la oportunidad... Aún tengo la oportunidad de reventarlo a ellos. Yo creo que sí que lo podemos conseguir. No sé cuánta distancia me quedaría. Seguro que me quedaba súper poco. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Ha estado súper bien! ¡Joder! Venga, va, ronda 3. Va, si ganamos ya hemos ganado. Lo tenemos, lo tenemos, chicos. Venga, vamos. Vamos, Turbo. ¡Turbo! Vamos, que somos... Se supone que somos la policía y vamos a por el traficante. Venga, chicos. A saltar, a saltar. Coño, ya estamos ahí. Ya lo tenemos. Pues va a ser rápido esto, ¿no? Mira, mira, ya verás. Y... ¡Levantamiento! ¡Olé! Mira, madre mía. Ya tenemos, ya tenemos. Ya verás. ¡Pumba! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Lo siento, chicos. Lo siento. Venga, vamos a por él. Vamos a reventarle. Sí que podemos. ¡Guau, se acaba de trabar uno. Y... ¡Uy! ¡Me cago en su padre! ¡Olé! Esa ha sido buena. Esa ha sido buena. No lo he podido ver. No lo he podido ver, pero ha sido muy buena. Vamos. Vamos. ¡Ay! Le pillé un poco. Algo le he hecho. Algo le he podido hacer. Algo le he podido hacer. Ha muerto. Bueno, bueno, no pasa nada. Aún podemos conseguirlo. ¡Uy, uy, uy! Casi me estampo contra mi compañero. ¡Vamos! Giro por aquí. ¡Ja, ja! Eso es, eso es lo que yo quería. Que pusieras el turbo, pero aún así se me ha ido el coche. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Gol lo ese! Ahí cuando me ha estado zigfeando, Tenía que haber saltado. ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Tomar por culo! ¡Joder! ¿Otro ha muerto? ¡Vamos ahora! ¡Ah! ¡Ven! ¡Dios! ¡No tengo turbo! ¡Vamos! ¿Me de turbo ahora otra vez? ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ah! Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. Sé que diréis... Es que te falta hacer esto. Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Es meterme debajo y en el momento que me meta debajo, saltar. Vamos a intentarlo, ah. ¡Uy! No tenía, no tenía saltado. ¡Uah! Joder, al final lo va a conseguir. No me jodas, tío. ¡Uy! Mira, aquí sí que había llegado yo. Así que aún le quedará un poquito. Mierda, ¿dónde está? ¡Ay! Y ahora salto por sin querer. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿Por qué he puesto el turbo? Si no me hubiera ido de boca. ¡Qué pasada! Vale, va, venga. Que no lo tiene que conseguir. ¡Bien! ¡Venga! Vamos, un poquito más de turbo, un poquito más de turbo. ¡Joder! Está ahí, está ahí. Vale. ¡Bien! ¿Ves? Es lo que quería hacer yo. El meterle debajo y saltarle. ¡Bien! Joder, pero ha caído otra vez bien. El puñetero. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Olé! ¡Olé! Muy, muy buena. Sí, señor. Eso es lo que yo intentaba. Y mira cuánto me han dado. 46.500. Y 16. Pero bueno, lo importante es ese 6.000. Y subo de nivel muy, muy bien. Os lo recomiendo. O sea, es una pasada. Me ha encantado. Me ha encantado. Muy, muy buena. ¡Qué guapa! Bueno, chavales, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Vamos a ponerle me gusta. Espero que a vosotros os guste. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita. Y hasta la próxima. ¡Adiós!